¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Vamos a descender en Hill Valley, California, a las 4.29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015. ¿2015? ¡Marcí! ¡Bienvenido al futuro! ¡Doc! ¡Lo hemos conseguido! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije que funcionarías! ¿Sí o no? ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Has construido una máquina del futuro en un DeLorean! ¡Eh, eh, eh! ¡Te lo dije! Si lo iba a hacer, lo iba a hacer con estilo. Realmente no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Le pensamos medio en broma, pero cuando nos pusimos a ver clasificados, vimos que había un DeLorean muy cerquita de donde estábamos en venta, ¿no? Que además coincidía con el de la película en todos los detalles, ¿no? Y, bien, lo terminamos comprando. Una vez lo tuvimos, pues usamos el coche de diario cuando estábamos ahí en Estados Unidos y al volver, pues ya le teníamos tanto cariño que, bueno, nos lo trajimos para aquí, ¿no? Y, bueno, pasamos por todo el proceso de homologación de un coche americano, ¿no? Para poder rodar con él en España y, bien, lo seguimos utilizando. ¿Qué me ha vuelto? ¡Increíble, ¿no? Así es. Muy bien. ¡Vamos! ¿Me quiere decir que qué es eso? No, una revista que he comprado para leer. ¡Math Flame, no! ¡Eres un almanaque! ¿Te piensas que soy tonto? He pensado que si volvíamos al presente, podríamos ganar algún dinerillo. ¡No! ¡Joder! ¡No, no! ¡No he construido esto para lucrarme en el futuro, ¿vale? ¡Construé esto para las ciencias! ¡Arti! ¡No he inventado la máquina del tiempo con fines lucrativos! Lo que intento es arrojar un poco de luz sobre la humanidad. Bueno, hemos trabajado con una de las empresas habituales que trabaja para nosotros en Lilla, que hace decoraciones muy espectaculares en Navidad, por ejemplo, y algunas de las piezas, pues, las hemos comprado directamente en Estados Unidos, como el condensador de flujo o el famoso almanaque, o la pieza aquella para meter el combustible del coche. ¡Un momento! ¿Qué estás haciendo, Doc? Necesito combustible. ¡Vamos, deprisa! ¡Sube al coche! 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 ¡Gracias!